Gracias a Latam Airlines, sin fronteras, más Perú para el mundo. ¿Cómo estás? Estamos en el corazón. Todavía continuamos en Trujillo, la libertad de nuestro recorrido de nuestra tierra. A ver, a la parte de atrás vemos un poquito de lo que es esta hermosa vista, esta hermosa playa. Estamos en San Quila y nos acompaña Toño. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos qué es lo que tenemos aquí en la mesa, los platos que suele pedir, digamos, el público aquí cuando llega a esa parte de la libertad. Acá tenemos una causa de pulpo al olivo, ya, que es el pulpo flameado. Aquí viene la causa que es acompañada con una masa de atún y abajo es el tema de la palta. Acá tenemos... Así que cualquier persona, Toño, discúlpame que venga acá a Huanchaco, tiene que pedir de todas maneras un plato de ceviche. Pero me llama la atención este, que tiene palta. Sí, este es un ceviche apaltado que lleva aceite de oliva, palta y alcaparras. Pero además tiene yuca. Sí, siempre todos los acompañamientos del ceviche es, las guarniciones es yuca, camote y choclo. Y me llama mucho la atención porque en Trujillo, te cuento Andrea, a ver, tenemos dos días, día y medio aproximadamente, y he visto que en cada plato siempre hay una rodaja de yuca. Siempre, siempre. Todos los acompañamientos de los ceviches lleva el tema de la yuca. Cuando es los chicharrones lleva la yuca frita, ¿no? Y este es un ceviche clásico con el yuyo encima. Sí. Un poco de color. Claro, este es el ceviche huanchaquero que es la base de una leche de tigre, ¿no? Con unos toques de apio y quión y lleva el acompañamiento del mococho, ¿no? Ahí está. Y esta porción de arroz infaltable, de todas maneras, para hacerle el matrimonio perfecto para el ceviche, de acuerdo al paladar, imagino, al cliente. Siempre nosotros servimos una guarnición de arroz con el lomo saltado, que es importantísimo nosotros. Acá está. El lomo saltado, nosotros somos bastante generosos, déjame decirte, Andrea. Y tenemos acá la papita, que es una, a ver, la cocción es distinta y la forma en la que se ha cocinado también. Sí, acá nosotros utilizamos una papa amarilla, que le dicen quinta porque siempre son por tamaños y es con cáscara, es zancochada y la terminamos de frir en dos tiempos, ¿no? Para que sea crocante por fuera y suave por dentro. Y para que pueda pasar esta comida, Andrea, por favor, cuéntanos, es un pequeño refresco. Sí, acá tenemos un gin tonic, ¿no? Ah, perdón, no es refresco. No es refresco, Andrea. Es un gin tonic. A ver, ¿es un clásico? Sí, es un clásico. Acá nosotros trabajamos con gin tonic, que tenemos de varias frutas, ¿no? Una de estas es con la cáscara de naranja, que tiene su propio aceite y es bastante aromática. A ver, vamos a probar que... Ah, está bastante rico, Andrea. Ahí está. Vamos a continuar nosotros con ese recorrido, por supuesto, en nuestra tierra. Cuéntanos, Toño, ya para cerrar las redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Porque esto es una parada obligatoria para aquellas personas que vienen acá, Trujillo. Sí, exacto. Ya tenemos cinco años y siete meses acá en Huanchaco. Nos ubican como Sanquela Huanchaco en lo que es Instagram, el Facebook y todas las redes sociales. Ahí está, directo. Vamos inmediatamente contigo, Andrea, desde Trujillo. La libertad en este recorrido, por supuesto, de nuestra tierra. Gracias a Latam Airlines, sin fronteras, más Perú para el mundo.